Por segunda vez durante su gobierno, el alcalde de Rihuacha, Rafael Ceballos, ha sido escogido hermanatario con mejor imagen del país. El alcalde habló de la clave para mantenerse en los primeros lugares. La actitud, la actitud del gobernante, de su equipo, valga decirlo y reconocerlo. La ciudadanía ha apreciado que hay entrega, que hay compromiso, que hay gestión y trabajo permanente. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, ocupó el segundo lugar el alcalde de Cartagena, Dionisio Vélez, seguido de Carlos Correa, de Montería. La información desde Rihuacha, con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad.